Entonces vamos a intentar pasar rápido por lo más importante que compartimos desde el 121 hace años, que es completar el midcore y seguir adelante con los otros Gino Magalot que tenemos, elegimos que son las escalas que hay que aprender a subir, porque los 15 de Mismorim que van del 120 al 134, representa toda una escala que es una de las que vamos a representar el camino que todos los Gino Magalot debes seguir para completar su Tikkun en esta vida. Lo más importante que estuvimos viendo es que hay varios niveles en el texto que estudiamos, y en cada uno de los niveles hay sentidos complementarios. Dijimos que el Mismor 121 que estamos estudiando dice Gino Magalot, que es una traducción literal, es el canto hacia las escaleras que nos conducen hacia los altos. Voy a elevar mis ojos hacia las montañas para ver de dónde vendrá mi ayuda. Pero aprendimos que ahí hay muchas trampas pequeñas. De dónde no es una pregunta, sino que pasa una respuesta con la pregunta. Y dijimos que la respuesta es de lo más alto, porque se refleja en las cuatro Imadot, ¿se acuerdan? Y se proyecta en una cantidad enorme de sentidos distintos, en cada nivel de la vida, en cada nivel de la existencia, a dónde podemos operar, y de dónde podemos operar ayuda. Y dijimos que hay un paralelo entre ese pedir ayuda de Hashem, de Zri, en general con el pedido que corresponde a toda persona, antes de que tenga su pareja, de encontrar a su pareja. Y está trazado en este Mismor el camino para encontrar a la pareja correcta también. Ahora, lo que voy a sugerir, vamos a ir a un perú un poquito más atrevido. Y vamos a usar para eso el perú del Berish Jai. Un sabio en el cubano muy, muy grande, fue el Raúl de Raúl Kaduri, de Jerónali Bajá, en Mitzay, en el dolor anterior. Y nos va a decir algo que, de alguna manera, complementa el hilo conductor de todo lo que estuvimos estudiando hasta ahora. Todo lo que estuvimos estudiando hasta ahora, de alguna manera, cada uno de los sentidos, comparten un elemento en común. Todos nos dicen qué tenemos que hacer, qué tenemos que pensar, qué tenemos que elijaben, qué intención tenemos que poner nosotros en lo que hacemos, en la filá, en todo. El Berish Jai nos va a hacer acordar ahora que, en realidad, hay un nivel de misismo, hay un nivel de milagros más altos que esos. Y son los milagros que provienen directamente de ayer sin que nosotros hagamos nada. Por el mero hecho de que aprendamos a merecernos, pero sin hacer nada, sin ni siquiera estar enterados de que necesitamos un milagro. A veces ocurren igual. Y son esos milagros especialmente cotidianos de los que hablan todos los Badalí y Chubá, siempre. Todo Badal y Chubá en su etapa inicial, y estoy seguro que todos ustedes tienen también historias para contar, mirar los que ocurren de continuo. Cosas, ¿no? Caramba, yo no me llegué a plantear el problema y ya apareció la solución. Pasa eso, ¿no? Y en todo lugar donde se nuclean Badalí y Chubá, todos tienen historias para contar de eso. Cada uno lo juro en el momento que uno decide caminarse por un lado de la Chuyá, con señales todo el tiempo en el camino. Dice el Berichá ahí, así. Este es muy bonito. Shirlamalot, canto hacia las alturas, hacia las carreras que va a llevar hacia arriba. El Saira y el Beharim, el Beharim, el Beharim, el Beharim y el Beharim, dice, Yo le veré mi mirada hacia las montañas. ¿Qué montañas? Ahí es donde va a vivir la cuestión. Ya dijimos que las montañas, en un peruño anterior que estudiamos, son los Abot, Abraham, Yitzhak y Jacob. Y que después en el Beharim y el Beharim encontramos a las cuatro esposas, los tres Abot. Y que los siete juntos tienen que ver con las siete cifirotes abajo y todo lo demás. Todo eso es el modo de nosotros dirigir la cuestión. Nosotros vamos con estrategia, nos estudiamos juntos en tiempo y nos dirigimos a los Abot para que los Abot despierta en el Asimador y todos juntos pidan por nosotros y si a nosotros nos falta mérito, negociamos nuestro mérito con ellos y ellos nos prestan un poco de mérito de ellos. El Berichá dice que cuando decimos que vamos a elevar nuestros ojos a las montañas, nos estamos refiriendo a un par de montañas muy específicas que tienen que ver con la siguiente historia que tiene su raíz en Parashat Jukat, en la Parashat que vamos a leer dentro de dos semanas, de Zeratayem, de Zeratabitbar, y que está explicado mucho más en profundidad en el Aymara, en el Masej el Prajot, hoja 54 mudales. Y es una historia que cuenta así. Am Israel venían en todo este trayecto que hicimos por el desierto, yendo de lugar en lugar. ¿Cuántas estaciones tuvimos? ¿Se acuerdan? Tenemos 42 estaciones. Se los vamos a estudiar, a veces, dentro de algunas Parashat más, en Parashat Masadei, y el número 42 ustedes lo conocen también. Capaz que se lo olvidaron porque hace muchas semanas no nos encontramos. Dijimos que 42 es el número de palabras que hay en la particular en la época, ¿se acuerdan? Cuchas iniciales forman un nombre sagrado que le dijimos que es precisamente el nombre sagrado que llamamos el Ascensor del Ánimo. El nombre sagrado que sale de Aravacua, es el nombre que toma todos nuestros ticunín y caen en la boca. Toma todos nuestros ticunín y todas nuestras tefilotes acá abajo y lo lleva para arriba. Que es lo mismo que hicimos a lo largo de 42 estaciones, 42 campamentos que instalamos en el desierto. Y a partir de ahí todos los 42 que nos encontremos ¿cómo significan eso? Siempre. Una de estas 42 estaciones quedaba por Nahal Arnon. Nahal Arnon es un mahayán, un manantial que da lugar a un río de torrente muy delgado, que queda justo en la frontera con la tierra de Moab. Esto es del lado oriental de Diarlem. Toda esa costa que vemos desde el mirador de Nisté y Lijón, cuando miramos hacia Jordania, todo ese lado es la tierra de Moab, hacia el sur. Y la tierra de Moab limita con la tierra de las dos tribus y media del pueblo de Israel que tomaron tierra del lado oriental de Diarlem, el límite ahí es el Nahal Arnon, que en un momento determinado del camino a Israel tenían que cruzarlo y seguir adelante. Y cuenta Asir al-Bara, lo que trae el Rishjai, para tratar de entender a qué garim nos podemos confiar llegado el momento. Dice así. El pasuch en el libro de Mitbara es un pasuch muy raro, que dice palabras que no se entienden. Estos chicos, son palabras que reunidas así todas juntas. Esto parece una pantera grosa, que uno se da vuelta y empurra. Cuando juntamos esas tres palabras, et quiere decir al, alef, tav, sabemos lo que quiere decir, tav, también. Aprendimos en la raíz hav cuando estudiamos la palabra ahava, decimos que la raíz hav, haba, quiere decir con et en inglés. Cada vez más rabioso el grudo, me parece a mí. No quieren que hablemos meternos. Y sufá, en el hebreo que conocemos, es una tormenta, pero todo esto junto. O sea, hay muchos peirushim allí. Viene el Aymara y dice que et es el nombre de un tipo, hab es el nombre de otro tipo, que estaban juntos y lo que tenían en común es que estaban en la vida. Tenemos dos tipos que se llamaban et y hav, y que estaban en metzorayim, saben lo que es metzorayim. Que tenían esa enfermedad que se llama tzarahat, que los que no entienden nada la traducen por lepra, porque su sintomatología es similar a la lepra, pero no es una lepra común y comúnmente, es una lepra espiritual, es una lepra que proyecta sus síntomas hacia afuera, pero su causa es el rayón de rabo. Y eso lo aprendimos, eso lo aprendimos de Miriam, cuando sin mala intención, pero dudó de su hermano. Y todo en Israel tuvo que peirar a la, cuando tuvo que irse para el campamento, hasta que se le pasar a la tierra. Entonces, estos dos entienden, estaban en metzorayim y por consiguiente estaban besufa, 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 besufa del campamento. Pero el final del campamento, pero no podía entrar dentro del campamento, ni destruirán impuros, ni destruirán conserrat. Entonces dice así, 2 metzorayim hayo, eran 2 metzorayim, y hayo meharchim, en el final del campamento de Israel, iba caminando junto con todo el pueblo de Israel, y iba en el final del campamento de Israel, y iba en el final del campamento de Israel, y iba en el llados, lejos, todo el reto, no podía ir juntarse. De jihabu jalfe Israel, atu emorari, tashu neu in jale armam, aftu neu, mekirta, meiatva y meon. Y los iban pasando a Israel, por el Nahal Arnon, antes de llegar al Nahal Arnon, lo vieron unos emorim, el pueblo de Morí es uno de los 7 pueblos que estaban aquí, y que nosotros teníamos que sacarlos, y que ellos no nos querían dar cabien, y no nos deseaban las mejores bondades del cielo, y vieron unos amoleim que estábamos pasando por allí. Entonces se acercaron a las montañas que bordean al Nahal Arnon, hay dos montañas muy grandes allí, y cavaron cuevas en esas montañas, eso sabemos que en todos los desiertos de esta zona, eso queda justo enfrente del Mitbar y Yehudá, del otro lado del Irland, y en Mitbar y Yehudá, todas las montañas, habrán visto ustedes también, que tienen cuevas enormes cavadas allí. ¿Estuvieron alguna vez en Inma Gua? Tienen que ir a Inma Gua. Inma Gua es un manantial maravilloso que queda muy cerca de Hitzpeh, en Hitzpeh y Rijó. Pero no el que queda al lado de Hitzpeh y Rijó. Queda, cuando uno entra, el que queda al lado de Hitzpeh y Rijó es Bad Ikeh, que es otra cosa. E Inma Gua queda cuando uno va yendo por la carretera hacia Hitzpeh y Rijó, al Ikehado en un momento tiene que parar a dormir. ¿Verdad? Está la estación de servicio y eso. Se entra ahí, y el coche se queda a como 200 o 300 metros del manantial. Uno baja una pendiente, y hay una piscina de piedra muy grande, que un manantial muy poderoso la llena en 7 minutos, y después hay un mecanismo que Irú que le saca el tapón a la piscina, y la piscina se vacía en un acueducto que tiene como un kilómetro de largo. Es una belleza. Ahora, enfrente de ese acueducto uno puede ver montañas enormes, que son las típicas montañas de Milduari de Budá, que hay cuevas cavadas en las montañas enormes, y dicen que en una de esas cuevas es donde se escondió David Amérez cuando lo perseguía Shaul. Entonces, del otro lado, parece que también es así, se vinieron a morir, cavaron cuevas, se escondieron a esperar que pasara Am Israel por ahí, al borde de Nahar Arnon, al borde del río Arnon, y dijeron a los Amorahim, que Jalfé Israel, Jalfín Anaday, y los Becatrín Andréu. Cuando Am Israel pasen por el Nahar, por el río, nosotros salimos de las cuevas, nos agarramos de sorpresa, y les extendimos una emboscada, y ahí nos agarramos de sorpresa y nos matamos a todos, a las Bejalí. De los Abu Yatay, de Aron Kamaz y el Kamayu de Israel, pero ellas no sabían que el Aron Abrit, el Aron con todo el Mishkan, donde estaban las Lujot Abrit, en las tablas del pacto, etc., iba a la cabeza del campamento, iba a la cabeza de la formación de Israel, y por donde pasaba el Aron, había Shekinah, y si había Shekinah, había presencia revelada de Hashem, había una permisión especial con la que ellos no podían contar. Parece que no era tan fácil tenerle una emboscada de Israel, si Israel estaban apegados a la Shekinah. De Abakam, Menaje y Turem Kamayu, y por donde pasaba el Aron, la formación de todo Israel, las montañas, de alguna manera, hacían reverencia al Aron. Las montañas se volvían. ¿Alguien tiene un arma de fuego? Las montañas, de alguna manera, se tornaban muy flexibles, y toda la naturaleza, toda la creación, rendía ploitesía y reverencia al Aron. En el momento que pasó el Aron por allí, las montañas se unieron, había un valle en el medio, pero las montañas se unieron, se plegaron en ese valle, y por consiguiente, abrazaron con Z y con S, a todos los emorín que estaban ahí. Y falló los que los abrazaron entre las dos montañas. Suena un poco macabro, ¿no? Es para el peligro de terror, pero caramba, vaya modo de salvarnos. Am Israel pasa por allí. Los tipos se preparan para salir de las cuevas para saltar sobre nosotros. Y en ese momento, caray, ya no se pueden saltar de las cuevas, porque Am Israel pasó, y sigue mirando todo Am Israel para adelante, y las montañas se pliegan, y no hay más en morir. Ahora hay jugo de empolín. O calcomanía. Denajate mayur, denajate arnon. Jugo hay seguro, porque dice el Agumaray allí, que en ese momento la sangre, dos tipos, exprimir la chorrea hacia el río. Vaya modo de vencer a un ejército enemigo. Nosotros seguíamos caminando, cantando canciones, y dándole a vivir a los niños. Y, mientras tanto, dos montañas se ocupan de liquidar el ejército enemigo que venía a atacarnos. Que ato, et vejado. Ahora que pasa, et y hao, que nuestros amigos Benzoraí venían atrás. Y venían bastante atrás. Se venían tan atrás, que vieron todo desde atrás. Toda la formación de Israel ya habían pasado. Las montañas se pliegan. Hay un perteneo de sangre hacia el río. Ellos vienen y venían a ver lo que está pasando desde atrás. Hazurama de Canafi, me veí tu rey. Ven de pronto a ellos la sangre que fluye de entre las montañas. Atu me abroleron a Israel. Y corrieron entonces hacia la formación de todos sus hermanos, y les avisaron lo que había pasado. Entonces todos a Israel juntos cantaron un shirak, cantaron una canción, un desfilado todos juntos para que vayan por aquí. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Tenemos un milagro producido, personificado, que viajó en las montañas. Pero un milagro que, de alguna manera, Ami Israel estaba preparado para recibirlo. Porque Ami Israel en ese momento estaba haciendo lo que hay que hacer. Estaban con Kituyá y con Taharabah. Estaban siguiendo las instrucciones de Kodosh Baruchú. Estaban siendo guiados por el Shinar con la columna de nube y con la columna de fuego. Estaban como, pero Ami Israel dirigido un shirak para que allum los salvara de resborí. Allá Ami Israel ni siquiera sabía que resborí los perseguí. Dice el ministray aquí… El ministray . Aparter este milagro que hizo que vayan por todas las montañas. Es una prueba de la presencia. y desde que nos enteramos nos enteramos recién después que sucedió, ni siquiera sabíamos que estábamos amenazados entonces íbamos contentos como los quitufos caminando por el bosque y de repente hay una amenaza hay una emboscada sobre nosotros acabamos con una liquida así que nos enteramos y vienen los dos mensor ahí, estos etihad que estaban para purificarse fuera del campo se maravillan del milagro y corren y nos avisan lo que acaba de pasar y de este milagro a fin de hoy a la ventana aprendemos que a la ventana trabajo en condiciones dicen que y que el orden correcto el orden correcto de los acontecimientos es cuando Am Isael con su mérito produce un despertar desde abajo nosotros desde abajo despertamos el Gesed de arriba despertamos la piedad de lo alto y el Gesed de Akadosh Baruj Hu produce sí, sí, claro produce los cambios en la realidad que necesitamos nosotros ¿cuál es el Hidur Shaka? que no hace falta eso tampoco a veces que si la Yeshúa nosotros la merecemos o la Yeshúa necesaria nosotros no solo la merecemos sino que es precisa es precisa para que se cumpla el plan de a todos los mundo sobre la tierra a veces ni siquiera la merecemos a veces viene contra nuestros propios planes pero si hace falta si está en el plan que nosotros sigamos adelante entonces el Nes el milagro va a ocurrir no, no es un celular mío el Nes va a ocurrir por pura a luta benedida despertar va a ocurrir en lo alto que es lo que esto he dicho entre paréntesis que no es lo que va a decir el Bishai ahora nosotros estudiamos ya que eso ocurre a veces pero ocurre sí que lo merezcamos y explicamos cuál es la salvedad que hay en el medio y lo explicamos cuando hablamos los dos modos en que puede ocurrir la Geulá dijimos que hay una Geulá meditada y una Geulá ajillena dijimos que la Geulá ajillena es la Geulá que atraemos nosotros si sabemos hacer entonces es una Geulá que viene con puro jeser ahora hay un punto en el cual un punto en el tiempo en el cual el programa de la creación dice que hasta aquí llegamos con el mundo que no lo conocemos me parece bien porque no es fuerte que no es fuerte que no es fuerte que no es fuerte que no es fuerte vamos a probar a lo bajito capaz que se calla hay un punto en el plan cósmico en el plan de la creación en el cual si no logramos nosotros construir la Geulá la Geulá tiene que ocurrir de todos modos ¿por qué? porque y fue el día sexto de la creación que es el sexto milenio y se terminaron los cielos y la tierra y todos ejércitos como decimos en el kibush de Shabbat y entramos en Shabbat se terminó la realidad como la consenso entonces tiene que haber la Geulá igual solo que con algo hay que pagar la Geulá es todo y da y vuelta dijimos todo y da que negue es mi da si lo hicimos nosotros lo que tenemos que hacer para atraer la Geulá viene con Dinim en vez de venir con Hasadim y ahí es donde nos encontramos más o menos ahora y por eso están habiendo todos los Dinim que están habiendo en el mundo y está todo previsto en nuestros Kitwey Codes nosotros sabemos hace mucho que hay un punto hay Gav con Rav que se ha dedicado especialmente a investigar este tema en el último par de años y está estudiando pero está estudiando de modo muy pero muy puntilloso Ravnir Benartzi y en el último año sobre todo Ravnir Benartzi trabajando con con todas las llaves que tenemos para enterarnos de cómo vienen los planes inmediatos él fue el que anticipó los primeros tsunamis avisó con días de anticipación los distintos terremotos y estamos teniendo la verdad es que estamos insensibles en generar ese tipo de noticias ya no son catástrofes son el nombre de cada día a veces ya hay terremotos en los que mueren en algunas vidas de personas y no salen en la portada de los diarios ni de los noticieros está prendida no es roja ahí no es roja hay un punto bajo de la mitad ¿hay un punto rojo? de la mitad de la mitad ¿sí? bien yo lo veo bendita vuestra vista que yo se descubrí si hay un punto rojo seguimos grabando si hay un punto rojo este y está pasando ahora para quien mira con atención las noticias que no es lo que usted ¿no? pero están habiendo catástrofes de esas más o menos con frecuencia semanal este en cada lugar ahora ahora no va a ser ambia de vuelta y hay revoluciones e intifadas y cosas por el tiro por todos lados también y está todo previsto y esos son los dineros que están cayendo sobre el mundo que por ahora son virginat avisos y no son pequeñas escudidas están pasando cosas de verdad si no nos ganamos la viola parece que van a pasar cosas de verdad también quizás de gente tengamos al salado antes pero quiere decir que estamos de verdad en el punto ese ahora dice el Berishai que ni siquiera forzosamente tiene que ser así ese es el Gran Jidush el Gran Jidush es que si lo merecemos o si el Kadosh Borjo decide que sea con Hasadim igual a veces todo ocurre que el Dugmat de acuerdo al ejemplo de esos dos Karim que se juntaron sin que nos enteremos siquiera que las cosas pasan a veces de este modo que Israel Bichlal ya estaban enterados de lo que los homorim querían hacer con ellos y no les parelló a hacer claro sino que de acuerdo al programa de cómo estaba todo trazado en eso ocurrió solo los homorim creían que ellos estaban haciendo una moscada a nosotros y en realidad ellos cayeron en una moscada por cuenta propia que nadie lo llamó que cayeron tampoco pero ellos se metieron y no se tenían que meter ahí los esperaban en la moscada y entonces dice el Benishajaki y por eso David Amérez escribe elevaré mis ojos hacia las montañas se refiere a esos dos Karim a esas dos montañas que hicieron el mes hicieron el milagro para el pueblo de Israel en el río Arnon y esto nos tiene que hacer acordar a otra cosa de la que alguna vez creo que hemos hablado juntos también hay muchas representaciones que utilizamos a veces en palabras a veces en dibujos a veces en formas que tienen que ver con recordar ya hemos dicho que recordar en hebreo no es recordar es activar en nosotros un sentido ya aprendido que nos hacen acordar de cosas que es imprescindible activar en nuestra realidad ahora por ejemplo ¿se acuerdan en el momento de la plaga sobre todo don Israel que Moshe que es lo que manda hacer manda hacer una serpiente de metal ¿se acuerdan? y cuando Israel mira la serpiente ojo por esa serpiente es el símbolo universal de la medicina y cuando todos miran a esa serpiente se curan ahora ¿por qué se curan cuando ven la serpiente? ¿por qué esa serpiente tiene poderes en sí mismo? no dicen los de Farshim que es porque ven a la serpiente y se acuerdan de la serpiente del Garedén ¿se acuerdan de qué manera el Yetzir a la Rá viene a tentarnos y a hacernos ganarnos para nosotros mismos el mal que nos ganamos cuando hacemos a Belén y entonces en el momento en que vemos a la serpiente esa nos acordamos de la mordida de esa serpiente que es la mordida de la bien cerrada en el instinto del mal y entonces hacemos Shubá para todos nuestros sabros y si hacemos Shubá ya no hay razón para que estemos enfermos y para que muramos porque hicimos Shubá y volvimos al camino correcto ahora mismo tenemos los Krubib los dos ángeles que están sobre el Arona Kodesh que están para recordarnos la relación con el Tadosh Barujú los Krubib esos parecían hechos de un material fijo y no están alentados por vida pero a veces los Krubib están enfrentados rostro con rostro y a veces Hasel y Hanila están espalda con espalda y a veces están rostro con espalda o espalda con rostro y cada vez señalan otro estado de la relación entre el Kodesh Barujú y el pueblo de Israel otro estado de la relación entre la Shijiná y nosotros y nos están llamando cada vez a que hagamos el Tikún que tenemos que hacer en esa relación que tenemos entonces dice sin que yo haga nada específico para pedir el milagro y la Ezril sino que me ayuda y el Rak meíma va a venir directamente de Akadosh Barujú solamente con un despertar que proviene de los cielos y parece que tenemos que apuntar así esas cosas ahora mismo esto que parece ir mucho más lejos que todo lo que estudiamos hasta ahora en realidad es un complemento perfecto porque qué gracia hasta ahora lo que sabíamos lo que sabíamos no es que nosotros vamos a producir la guerra por vías racionales de esas que podemos decir ah no es de la nada sino que es de el Iesh de verdad no nosotros estábamos diciendo bueno vamos a contar el Zrat Hashem con el mérito de Abraham y de Isaac y de Jacob no es muy razonable tampoco igual estamos apoyados siempre en la idea de que podemos apuntar a mi algo podemos tomarnos de fuerzas que están muy por encima de la razón y de méritos que están muy por encima de la razón para de verdad recibir los milagros que necesitamos que Jembe en el huid baraj o se llama y va como dijimos porque así como sabemos que el cabrón del huid es el que hace llamar y va y se acuerdan que vimos esto es un sueldo de la repaso ilustrado pero nosotros vemos que la semana que viene vamos a seguir hablando se acuerdan que vimos que acá no invocamos que Jem crea los cielos y la tierra y cuando decimos moré estamos apuntando a la creación y la creación todavía está muy muy lejos del plano de la materia la creación está en el mundo de las ideas todavía aquí es lo que hay al inicio de la creación que el chismará es lo que ahí es cuando se crean los cielos y la tierra pero no son este cielo y esta tierra que conocemos porque de hecho ahí hay luz y hay oscuridad pero todavía no hay estrellas no hay sol ni nada tampoco es otra cosa es un mundo puramente espiritual después viene yensirá yensirá es la formación la gente los abrimos en facebook yo sé que van a ser comentarios yensirá viene el pleno de la formación en el que nosotros en yajarín todos los días después de decimos yotzer or huboreh oye y ahí también hay cosas importantes para estudiar creo que hablamos de esa raja también hablamos un ejemplo de una forma de la luz pero que la oscuridad es una creación primaria anterior a la luz etcétera y el cuarto nivel de la creación es asia es la acción que es cuando la idea de mesa ya tomó forma de mesa y por fin adquiere sustancia y se convierte en una mesa ¿dejó? entonces acá cuando decimos en este mismo o sé llamar invades decimos que ayer en presente o sé él está haciendo a cada instante materialmente sustancialmente está sustanciando los cielos y la tierra quiere decir que todo el tiempo todo puede cambiar de forma porque a cada instante ayer está haciendo esta mesa nada implica que el instante siguiente a esta palabra siguiente que acabo de decir esta mesa tenga la misma forma que tiene no hay una continuidad la continuidad es ilusoria a cada instante que nos gusta creando todo a cada instante lo está creando nosotros mismos y a cada uno en cada instante lo crea con la memoria potencial de todo lo que ya vivimos entonces por eso decimos que que se pusieron tantas decimos que la yeshua puede ser que como un pestañeo de ojo porque para que la realidad sea completamente distinta a un instante para el siguiente no hace falta dar vuelta a la realidad del periodo basta con que al instante siguiente la realidad sea creada distinto y no precisamos tener cosas a cada instante que nada de nuevo ahora que tengo que llenar el formulario 102 famoso ese puedo poner que trabajo en condiciones insalubres este entonces dice el Berich Jari a propósito de los se llama Invalets dice es muy fácil esto porque si acá cada instante el Señor está creando todo dice no necesito ningún despertar de abajo para crear los cielos y la tierra porque en ese momento por supuesto no existía todavía el hombre en el momento que el Señor decidió por cuenta propia para beneficiar hacia abajo crear los cielos y la tierra todo esto también lo explicamos alguna vez que la principal razón la principal meta de toda la creación es el Ejitir a cada uno de los cielos su raíz es todo es bueno y por consiguiente es no bueno y por consiguiente tiene voluntad de Ejitir de expandir el bien de hacer bien y para eso requiere que haya una parte hábil de recibir el bien que él puede hacer entonces no solo no necesita que esa parte pida ser creada como si fuera sino que todo nace directamente de lo alto por pura voluntad de bien por pura voluntad de impartir bien y por pura voluntad directa de Akadol es que creó todo hace rato para postre para llegar al punto del cual el cual va a crear la quebrada para nosotros para llegar a un punto en el cual todo este mundo material de abajo de todo puede subir a un rango espiritual tenemos un mundo de acción un mundo que es de haciano y todo el truco del último milenio del milenio que es todo Shabbat es que lo material se eleva a nivel espiritual por eso todo nuestro trabajo estamos acá estamos sometidos a un ejercicio terrorista ¿por qué no? de otro lugar de otro lugar gracias aquí hay una tarjeta de la invitación para todas vosotras gracias va a... no van a entrar hoy los sufrimos para la semana que viene si estos tipos están acá todavía traten de enterarse antes y nos instalamos en cualquier otro lado vamos a un café en el apartamento en el apartamento donde sea este... no importa entonces dijimos que del mismo modo que todo el recorrido que estamos haciendo es solamente para lograr elevar toda la creación del estado de yo ya tiene a más cero seis días de la creación que es acción hasta el estado de Shabbat lo mismo ocurre con todas esas cosas que el caballo las va a poner dentro de la realidad las merezcamos o no porque toda la razón de la realidad es el adictivo todo lo hace para terminar haciendo bien y llevarnos hasta ahí no por nuestra voluntad pero voluntad de él se dice desde el momento que sabemos que el caballo fue una opresión y tanuta del tata necesitó un despertar desde abajo para producir toda la creación para llegar al punto en que todos los clubes y todas las criaturas sean capaces de vivir como los ángeles del mismo modo hay muchos mojones en el camino en los cuales podemos aplicar a que de verdad aunque ni siquiera hicimos cocinar sabemos que ella nos va a estar cuidando en nuestra tienda todo el tiempo y de allí la continuación del mismo que vamos a va a callar no importa en Facebook van a salir largo ¿no? este pero no hay chica no hay chica ¿quién se va? ¿quién se va? me estoy aquí se me va a la dión que tiene chica tiene una chica ¿tiene llave? no tiene llave ninguna de las cuatro trae mira mira perdón 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 entonces dijimos que la razón o el objeto por el que ocurren todos esos tipos de milagros es porque ayer está detrás hay un plan de clara en la creación y esto nos va a explicar cómo sigue el mismo orden donde lo dejamos hace como nueve o diez semanas ¿cuál es? ¿estás? sí antes de empezar en cierta llama hora que lo queremos dejar que ir y seguir adelante de alguna manera de alguna manera fueron algunos problemas míos en el camino dos o tres veces pero no lo dejamos ¿por qué tanto tienen problemas de inmunidad? ¿no? bueno, yo porque he metido en muchas cosas con la palabra ¿por qué no se respondeis? para con ustedes sigamos ¿no? ¿por qué no se viene muy lejos? ¿sigamos? también 200 kilómetros pero sigamos entonces dijimos habíamos leído lo que tuvimos ahora el segundo pasuk que también lo estudiamos juntos viene mi ayuda que también es mi complemento y también es mi pareja en todos los otros niveles que estudiamos viene de Hashem que es el que hace y eso es lo que nos acaba de explicar el Belichai pero después decimos y ahí habíamos empezado y ahí nos habíamos quedado creo la última vez cuando explicamos la diferencia entre el Oyanun y el Ogyan decíamos que ¿y quién es el que loyanun y el Ogyan? el que cuida a Israel el que cuida a esa mejina de Israel es la cualidad de Israel que tiene que ser el punto de contacto el punto de edad entre el mundo superior y el mundo inferior por eso hoy Israel tiene que ser Mableh y el que comandín tenemos que ser un reino de sacerdotes somos los sacerdotes de abajo pero somos los sacerdotes de arriba también y estamos en la situación de la sefirada de Daab que habíamos explicado que se representa en la garganta porque es lo que une la dimensión mental de la existencia con la dimensión física dijimos que Daab es la que traduce los pensamientos en impulsos eléctricos para el sistema nervioso a Israel de alguna manera es la conexión entre todo eso que viene del mundo superior y que tiene que plasmarse en la creación tiene que plasmarse en nuestro mundo en nuestra vida real si decimos que Yomer Israel el que cuida esa mejina de Israel precisamente porque Israel tiene que cumplir con esa misión Loya Num de Loya dijimos que Loya Num tiene que ver con que nos va a caer en Modorra en un entresueño y y dijimos que ese entresueño tiene que ver es como ese sueño que nos asalta de repente que no está programado de repente de tan cansado que estoy o de tan aburrido que es lo que me están diciendo empiezo a dormitarme pero que no solo que Akadosh Baruj no se queda dormido de cansancio sino que tampoco duerme en sí mismo tampoco duerme ese sueño programado Akadosh Baruj no tiene descanso en su rodro de Yomer Israel no solo no lo tiene por sorpresa tampoco lo tiene programado y sigue diciendo y acá empezamos a avanzar de vuelta vamos a estudiar cómo es que funciona esa Shmirab ese cuidado que Akadosh Baruj ejerce sobre Israel y que de alguna manera desde el pueblo de Israel puede expandirse hacia todo aquel que entre en el pacto de la Torah que entre en el pacto de la Yehudah no solo por vía de hacer Yur y convertirse en Yehudí sino también lo voy a invijlar por la vía de Eser en el pacto todo no yudí que decide ser un Ben-Noach un goy que ayer al que no es idola que cumple las siete mitzvot es socio del pueblo de Israel en la Yehudah es muy importante por eso lo primero cuando un Ben-Noach pregunta ¿qué puede hacer para acercarse a Kadosh a Rujo? aparte que un presidente de Israel ¿qué filó tiene que hacer? lo primero que se le indica un Ben-Noach tiene que abundar en decirte hay din porque es el modo de endulzar lo din que tiene y establecer todas estas pequeñas conexiones de las que estamos hablando ahora sin todo conexiones sutiles entre lo de arriba y lo de abajo y conexión de verdad de verdad de negrosa dice Tikun un Tikun es una conexión nosotros estudiamos que tenemos las 613 mitzvot que son Tikunim y Mitukim Tikun y Mituk son las mismas letras los Tikunim son las 248 conexiones mitzvot las mitzvot positivas los Mitukim las 3 conexiones son las 365 mitzvot de abstrusión mitzvot de otra se dice el pasuk Hei el quinto pasuk del mismo Hashem Shumrecha Hashem Tequida ahora ya no no te hace la persona ni en general no te dijo Shomel Yisrael eso es en general eso es para todos pero ahora dice Hashem Tequida y es singular Hashem Tzilcha Shomel Yisrael Aliyad Yemirecha ¿Qué es Hashem Tzilcha? Hashem Tzilcha Hashem Tzilcha es Hashem Hatzel Shelcha Tzel es Sombra se dice que Hashem es sentido literal acá está explicando la estrategia de la vida y del cuidado Hashem es tu sombra sobre tu mano derecha vamos a definir nada de esto primero ¿cómo actúa la sombra? la sombra va a ser el mismo color dependiendo de la posición de la luz respecto de uno y eso tiene mucho que ver con 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 qué ángulo se ponga uno respecto de la fuente de la luz en qué posición estoy yo respecto de la fuente de toda luz la sombra va a ser más grande o más chica que yo va a estar más estirada va a estar más concentrada pero siempre va a hacer lo que yo hago eso lo estudiamos de Midah que no es Midah si yo estoy haciendo lo correcto ya va a ser lo correcto desde atrás mío y eso es exacto el dibujo de lo que nos acaba de decir el Benish Hai que ocurrió en Bajar Arman Ami Saren está cumpliendo su parte del pacto Ami Saren está conectado debidamente con la vida entonces Ami Saren pasa y sin darse cuenta sus hermanos se van muriendo atrás y pasa encima encima de eso pasa después que Ami Saren pasó para que los niños nuestros no se encuentren con el sagradable espectáculo de los torrentes de sangre cayendo del río entonces todos los niños son apuntados a nuestras espaldas porque es como una sombra que viene detrás cuidándonos ahora al día de Mideja sobre tu mano derecha ¿por qué la mano derecha y la izquierda? ¿qué era la mano derecha? Jesús Jesús es el lado del lado del Jesús del lado de la bondad del lado de la piedad no es que ayer nos va a cuidar del lado del DIN que podríamos sufrir nosotros también no es digamos del modo no nos están prometiendo un cuidado del modo como ayer cuida a B for Vendetta que se lleva atajos por todos lados y guerras y no 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 nos están prometiendo un cuidado del lado del Fese del lado este que ni siquiera vemos lo que le pasa a nuestros enemigos no nos interesa no hacemos filar porque se acaban nuestros enemigos tampoco no nos importa deseamos todo el bien del mundo si se lo ganan pero ayer no juega a nosotros y dice tienen como ataque ese tipo epiléptico y sigue diciendo decimos que ayer no se duerme y ahora vamos a completar en sentido literal el mismo para terminar de ahondar en el final de la semana que viene de ahondar